¿La máscara? Bienvenidos a ¿Quién es la máscara? 18 participantes harán lo imposible para que nadie descubra su verdadera identidad. 6 meses trabajando en la confección de los disfraces. Un protocolo jamás visto en Uruguay para mantener oculta la verdadera identidad de las celebridades. Un trabajo minucioso en las pistas musicales. Una escenografía espectacular. Una coordinación milimétrica para ajustar aviones, barcos y transporte para que lleguen a tiempo nuestras figuras. Y un equipo de investigadores de lujo que competirán para descubrirlo todo. Muy pronto vos también vas a poder jugar a descubrir quién es la máscara. Dios mío, qué producción. Qué producción. Qué maravilla. Qué bárbaro. Pero Uruguay a full porque este conductor es uruguayo, ha trabajado mucho acá, es talentoso, buen tipo. Buenísima gente, hijo de un talentosísimo también que está hecho de la Cruz. El señor Maxi de la Cruz está con nosotros. ¿Es él o es la máscara? Claro. Maxi, querido. ¿Cómo andás, genio? ¿Cómo andás, beito? ¿Cómo andás todos por ahí? Qué lindo que estés con nosotros. Ay, qué buenos disfraces, boludo. Qué bueno. No, no, no. Esto es nada más. El monstruo este que está acá, ese fue el ganador. Ese es Alfredo Silva. El ganador. Alfredo Silva, eh. El Uruguay. Che, pero estábamos viendo el video. Qué producción. Parecía la NASA todo. ¿Eh? Estaba diciendo. No, no. Qué bárbaro. Maxi, ¿podrías contarnos eso? Claro. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Y qué placer que te hayan elegido. Y qué merecido, por otro lado, también, ¿eh? Sí, en principio, cuando se me ofreció hacerlo, fue como una mezcla de, entre duda, entre, no conocía tampoco el formato, mucho, ¿viste? Entonces, como que te presentan, vas a hablar con máscaras, te van a cantar, pero no sabes qué es. Claro. Y, por suerte, acepté, porque fue maravillosa, aparte que en Cancante L12 se labura muy bien. Sí, lo sé. Y era una mega, mega apuesta y fue, superó las expectativas que tenía yo, obviamente, pero todo en general, el canal en general. Fue una revolución. Acá, en la televisión, se revolucionó, queda feo que yo lo diga porque era el conductor, pero se revolucionó en cuanto a audiencia, en cuanto a redes, se sumó todo, ¿viste? Te habrá divertido lo lindo, ¿no? Vos también. No, muy divertido. ¿Y vos sabías quiénes eran los que estaban en la máscara o vos tampoco? Tú lo decían. No, 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 yo no sabía, no se sabe. Ah, mirá. Acá el secreto está, el secreto de verdad está en que la gente sepa y tiene que saber que es verdad, que no se sabe. Acá eran, en total, éramos 200 personas laburando. Guau. Cinco personas salían todo en la máscara. ¿Nada más? Que eran los productores de la máscara. Después, el hermetismo es fundamental, se filtra, o algo se pierde eso. Lo lindo es jugar a adivinar, ¿no? Es un programa de adivinancia. Exactamente. Entonces, yo no sabía nada. De hecho, bueno, mi familia tuvo problemas. Me decía, bueno, contame ahora. Y yo, no, no. Claro. Estaba mirando el programa ella y me decía, bueno, ahora viene la tanda, contame quién está. No, mirando, mirando. Maxi, pegaste una vos, porque vos habrás concursado, viste que uno lo hace uno mismo, estando ahí o estando en casa. Vos decías, este para mí es tal o cual o no. ¿Pegaste alguna? Me pasó de todo, me pasó de que no le pegué, a unos cuantos no le pegué, a otros sí, pero ya en la tercera, cuarta gala, ponele, y a otros me sorprendió muchísimo. Claro, mirá vos. Porque eso también, lo bueno de este programa es que vos podés decir, está tal persona, y anda, pero podés pasar. Eso es lo lindo. Puedo estar cualquiera, puede estar cualquiera. Acá nosotros tuvimos, el ciclo terminó hace dos semanas, terminó, con una audiencia maravillosa, marcamos en total, el programa final llegó a 22 puntos. ¡Epa, qué bueno! Una locura, y durante toda la temporada no bajaba de 18, 19 puntos de rating. ¡Qué lindo! Salía los jueves por acá, por Tele 12, apostando también, son 60 años del programa, entonces, del canal. Del canal, claro. Entonces, fue como una apuesta para la familia, se juntan las familias a jugar, cosas que, Diego, a vos también que te gusta, y a toda la mesa, ¿no? Obvio. Pero a vos te gusta, lo que era familia, ¿no? Sí, 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 sí. Que la gente te mande mensajes, diciendo, che, gracias porque me pude juntar con mi hijo adolescente, que no mira en tele, pero la máscara nos junta todo, y tenemos, llevamos todos los apuntes, y estamos jugando a ver quién es quién, y es una forma de reunir a la familia, y eso está buenísimo también, porque se genera... ¡Qué buen desafío! ¡Qué buen desafío para Natalia Arreiro! ¡Claro! Me encanta la flaca que lo haga, ¿eh? Recién, Maxi, te saludo, soy Mercedes Cordero aquí, también desde Pérez Ati. Hola, Mercedes. Un gusto saludarte, y preguntarte, recién hablabas de que eran los 60 años del canal, de que fue todo un desafío, toda una inversión también, ¿no? Porque este programa, lo que lleva de la mano es que toda esta logística que hay que hacer, en parte con los participantes para no ser descubiertos, y para que además tengan todos los trajes, las máscaras, y todo este equipo de investigadores, tremenda inversión. Cuando te lo plantearon, dijiste que al principio dudaste, ¿y qué fue lo que te convencí, que dijiste, tengo que agarrar este proyecto? Y, en realidad, después cuando empecé a investigar un poco, obviamente a ver las versiones en España, la versión de Estados Unidos también, las versiones, porque hay en casi todos los países, es el formato más vendido hace tres años consecutivos, es el formato más vendido en el mundo. Y ahí, cuando terminé de confirmarlo, de solo mirarlo, ya terminé de sacarme la duda, ¿viste? Y cuando te enteraste que el proyecto venía ahora a la Argentina, ¿te sorprendió? Dijiste, no, era obvio que en algún momento, acá le vamos a querer también traer. No, no, me imaginaba, obviamente, sí, 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 ya sabía, igual de antes, ya sabía que se estaba armando, porque sí, es un formato que no puede no estar en una pantalla al aire, porque es lo que te digo, vas a ver, genera, acá generó una locura, una revolución, pero de la gente, la gente en las redes. Mirá, el primer programa, me acuerdo, que estamos viendo en el estudio todo el staff, todos juntos, y a su vez estamos siguiendo un poco las redes, ¿no? Bien, porque aparte también había todo, hay todo como un, viste que los programas ahora también tienen todo el satélite de las redes. Claro, claro, el hub digital y todo eso. Exacto. Además que estás con muchísimo trabajo, ¿cómo haces? En el momento, acordame, veíamos la revolución de la gente en el momento, y era, era tipo, no entiendo nada del programa, pero está buenísimo, no puedo creerlo, ¿qué es esto? Estoy viendo esto, no puedo parar de mirarlo. Y después se fue sumando la gente, había grupo de WhatsApp de las familias, que se llamaban la máscara. La máscara, ¿no? Claro, además que estás con muchísimo trabajo, porque hablando de formatos que también se exportan de un país a otro, estás con Cine Uruguayos Dicen, ¿verdad? Ah, mirá. También, sí, también, también. Sí, se juntó medio como todo el año pasado, y este año en realidad, hacer Cine Uruguayos Dicen, que también era un formato que a mí me gustaba mucho, y sí, por suerte se hizo también muy bien, con una audiencia, y es un formato muy divertido. También mi familiar, eso también a mí me gusta. Acá va una vez por semana, va acá en Uruguay, en el horario, en Prime Time. Y acá, ¿y la máscara que salía todos los días allá, Maxi? No, los jueves. Los jueves. La máscara de los jueves. Acá no, acá están los días. Acá va a ser todos los días. Y, por ejemplo, la participación de la China Suárez, en su momento, lo comentamos acá, fue como un boom. ¿Cómo fue este momento? Bueno, cantó bien, la verdad. Cantó muy bien, ¿eh? Con los Beatles, ¿te acordás que había interpretado un tema de los Beatles? Hizo de los Beatles, temón, hizo un... El Frozen también hizo, cantó Frozen. Claro. Aparte, ¿sabes lo que tiene el programa del Burino también? Es otro. Toda la puesta en escena, todo el armado de los temas. Son shows, se arman mega shows ahí, en el piso que nosotros estamos viendo. Decíamos, guau, porque forma parte de eso. Y sí, me sorprendí mucho con la China, me sorprendía. La China no la adiviné, por ejemplo. La tenía ahí al lado. Sí, perdóname, te decía, y de todas las figuras que fueron y que algunos prosperaron dentro del concurso y otros, bueno, por ahí tuvieron una participación y nada más, ¿cuál fue el que más dijiste, no puedo creer? Que haya venido, claro. Exactamente, que adentro de este disfraz estaba tremendo artista. Y me pasó, lo que a mí me sorprendí mucho fue que en el, creo que fue el segundo programa, había una máscara que se llama La Máquina de Dulces. Me muero. Sí, y adentro de La Máquina de Dulces estaba Arturo Valls, que es el conductor español de la máscara en España. Ah, mira qué. Qué bueno. Cuando se sacó la máscara y lo vi al tipo, yo había visto los programas de él, para convencerme, viste, para hacer el programa. Claro, claro. Cuando sacó y sacó y sacó y sacó y adentro, no lo voy a creer. Y sabes qué, lo lindo también, porque para el artista es tremenda experiencia también en hacerlo. Sí, sí. Para el artista estar ahí adentro y te incógnito, cantando, artista y no artista, deportista, político. Efecto, empresario, lo que sea. No, no, no. Ahí puede haber cualquier persona. Eso es lo lindo también. Claro, qué lindo eso, ¿eh? Y todos los programas, ¿siempre se da a conocer a alguien o no? ¿O no es necesario? Sí, sí, sí. En todos los programas se saca la máscara ahí. Por lo menos acá era así. Acá estuvimos, por ejemplo, también estuvo en una máscara también que me sorprendió y fue muy emotivo, muy lindo. Estuvo Ricardo Larcón, que había sido presidente del Club Nacional de Fútbol acá de Uruguay. Que en su momento, un señor mayor, que en su momento, hace un año, había pasado un momento difícil con el COVID. Mirá vos. Difícil, difícil. Estuvo internado más de un mes y casi no la cuenta. Por suerte, gracias a Dios, pasó. Y al año estaba haciendo el programa. Se había animado. Claro, qué te iba a imaginar ni loco eso también. Y para él, fue como también un... Él decía, ¿viste? Para mí esto, me están viendo mis nietos que ahora se están enterando, la familia se entera ahora también de ellos. Se están enterando que yo soy... ¿A qué le era? A Larcón era que le era... ¡Ay, me muero! Y seguramente tu señora te habrá preguntado cosas, te habrá acompañado, pero digo... Y tu querido viejo, que acá yo lo adoramos, a tu papá que hizo tantas cosas tan lindas, ha llegado, te da consejos, te mira, te llama, te dice... Maxi, me parece que va más por acá, por aquel lado. Es un referente, me imagino, ¿no? Gracias a Dios, papá. Que está muy bien. 85 Perú lo cumplió ahora en mayo. Cachito está muy bien. Está muy bien y, obviamente, todos los días después de cada programa, me llama y hablamos, y hacemos una ida y vuelta y acepto todas las devoluciones con mucho respeto. Y las aplico, además. Y vos podés creer que le pega todo. Sí, sí, sabe. Y también, perdón, una participación muy comentada fue la de Cristian Castro. Así como la de la China revolucionó, la de Cristian también. Tenés razón. ¿Qué cantó, no? No, porque... Perdón, contálo vos. Fue el primer programa, la primera máscara que se sacó fue la de Cristian, que también ahí me impactó, porque no me imaginé que iba a estar él, tampoco, posta. Y aparte pareció todo platinado en ese momento, que era irreconocible, estaba. Claro. A mí se puso la máscara. A mí cuando me están... Cuando están haciendo el momento que se saca la máscara, todo el mundo grita, fuera, máscara, que también, que te da una adrenalina, una ansiedad. Se saca, y ahí yo sé quién... O sea, yo me doy cuenta ahí quién es recién ahí. El conductor sabe ahí. Yo no sé nada, ¿eh? O sea, Natalia no va a saber nada. No sabe nadie nada hasta ese momento. Y en ese momento, o Bujaracha, te dicen Cristian Castro para confirmar, para que no le reviste. Para ahorrarte el blooper, claro. Lo veo que está sacando y le veo el pelo medio así. Y acá me decían Cristian Castro. Yo decía, pero no es que... Pero no es que... Cuando se dio vuelta, obviamente sí. Y yo te digo, se nota en el vivo, en el aire, se nota que yo estoy jugando también, y que te sorprendés con la gente, con los investigadores también. Qué bueno. Es un secreto más guardado de la televisión. ¿Ustedes lo van a tener allá en Argentina o no? ¿La versión argentina? No, no creo por un tema de derechos. Ah, por Telefín Internacional. Sí, claramente, claro. No sé si lo pasará, no sé cómo es eso. Claro. Pero bueno, igual lo vamos a hacer para verlo. Seguro. Lo que va a generar. Yo creo que va a ser una movida interesante. Bueno, Maxi, te felicito porque te lo mereces además, todo tu éxito. Porque sos muy buena gente, sos muy buen laburante, súper profesional. Nos hemos divertido mucho varias veces con los colegas acá cuando has estado haciendo chorros y cuando estaba la otra, la otra que me encantaba, como el culo, que era extraordinario. Como el culo. Qué obra maravillosa. Una maravilla. Qué lindo abrazo. Abrazo gigante, que sigan tus éxitos. Un beso bien grande a tu viejo. Dáselo, por favor. Y acá tiene un admirador, mucho, pero yo soy un admirador de toda la vida, de tu papá. Gracias. Un abrazo bien grande para Maxi. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Y gracias, compañero. Hasta pronto, fenómeno. Gracias. Qué lindo, che. Sí, qué bombazo hoy a la noche. Va a estar bueno. Gracias.